Agentes policiales de la unidad de emergencia del 105 decomisaron 20 cajas conteniendo peces ornamentales, conocidos también como peces raya, que se encontraban en el puerto Don José. Es un delito que siempre en todos los países, Brasil, Perú, Colombia, lo que tienen estos es que exportan. Son peces rayas, son diferentes tipos de colores. Estos peces habrían sido traídos en alguna embarcación fluvial con el fin de ser vendidos a las personas que se dedican a la exportación de esta especie, los mismos que se fugaron al notar la presencia policial. En ese momento de intervención tenemos que, al llegar el momento del puerto, no había ningún detendido, ningún encargado. Y si le ha ido a apoyo a un patrullero para poder traerle a cada ecología. ¿Cuántos puertos? En el puerto Don José. ¿Qué cantidad aproximadamente? Cantidad de aproximadamente 20 cajitas. Los policías de inmediato pidieron la presencia de las unidades móviles para luego llevarlo decomisado hasta la oficina de la División Policial del Medio Ambiente. Bueno, la persona que ha extraído desde el momento, que no cuenta con documentos que le ha acreditado por la Dirección Reynal de la Paz Opeciera, está ocurriendo el delito de pesca ilegal. ¿En evidencia? Claro, si ya pasaría comercialización, sería lo que es el comercio ilegal de peces ornamentales. Estos peces ornamentales tienen un valor elevado en el mercado internacional, pero quienes los exportan deben de tener todos los documentos de autorización en regla y de manera legal. En las próximas horas, los peces serían liberados. Se van a pasar a ser liberados, es un medio natural, como normativa de nosotros. 23 rayas motoras, 5 rayas tigres y 5 individuos más de pangarraya. ¿Por qué? Gracias por ver el video.